En las campañas políticas, Mario, se dicen muchas cosas, hay que escuchar, hay que tener plena apertura de la información, hay que dar la cara. Lo que sí te puedo decir es que Wendy Hendrix es una mujer de lucha joven, comprometida, una mujer que está trabajando con Quintana Roo, que tiene un enorme compromiso y lo que debemos de hacer es tener información verídica y de digna, hacer una campaña de propuestas de los contrastes, qué es lo que hará Wendy y nosotros a eso iremos, a proponer, a construir qué es lo que merece Quintana Roo. Me gustaría que me contestara también, dirigente, respecto de qué tan complicados para poder recuperar la gubernatura de Quintana Roo, sobre todo frente a un escenario político complicado por un Morena que ha cobrado fortaleza como primera fuerza política de Quintana Roo. No es sencillo en todo el país, si hoy la competencia electoral está, hay competencia política en todas las entidades federativas donde vamos a ir a las elecciones, que son seis entidades federativas, pero hay un dato que quiero estar claro, la ciudadanía está esperando propuesta reconciliación, la ciudadanía está parte de los pleitos, de las posiciones, del discurso que divide, este es un maravilloso y un gran estado de Quintana Roo. Quintana Roo es un estado donde todos los mexicanos nos sentimos orgullosos de, aquí hay que proponer, hay que contrastar, tenemos una candidata sólida, tenemos una propuesta sólida, y lo que sí me puedo decir, todos los indicadores, empleo, crecimiento económico, inversión, desarrollo turístico, gestión de infraestructura, fueron muchísimo mejor en nuestros gobiernos que en los gobiernos que en los gobiernos que en los gobiernos que tengo es la siguiente, comentaste hace un momento en tu discurso inaugural que la elección de Quintana Roo es muy importante para el Comité Ejecutivo Nacional del PRI, sin embargo, uno de los dos, de los seis estados donde no hubo coalición, donde se desechó, y bueno, dirigentes locales de los partidos con los que se iban a coaligar señalan que fue un pacto que hizo la dirigencia nacional que tú presides para cederle el paso a la coalición de Morena. Me gustaría preguntarte cuál fue la razón de que en Quintana Roo no se concretara esa coalición, y si es cierto que es lo que se señala. Muy clara, muy bien, y muy práctica tu pregunta, Mario, y de la misma manera. Anuar. Anuar, pero, Mario, doctor, Anuar. Yo te diría que con esa franqueza en el sol estamos, el mismo de Quintana Roo quería ir en una candidatura que le encabezaba a un turismo. Hicimos todos nuestros esfuerzos, dialogándonos de manera directa, de manera transparente, con los dirigentes nacionales de Acción Nacional y del Partido de la Revolución Democrática, logramos que la coalición se consolidara en cuatro de los seis estados, en dos estados, no vamos en la coalición en este momento. Y qué es lo que construimos en Quintana Roo fue respetar lo que quería la militancia. La militancia que quería una candidata nuestra. No pudimos ponernos de acuerdo para que en fin cabezara la coalición en Quintana Roo, siempre tuvimos esa disposición y esa apertura. Y bueno, lo que nosotros hemos hecho es respetar también la decisión del turismo, quisimos ir solos porque era la decisión de la militancia, y vamos con una candidata que va a competir de manera transparente, franca, con una gran propuesta, con muchas posibilidades, ante la división que haya, ante los ataques que hay en otros partidos políticos, ante la falta de propuestas que haya, nunca hay resultados en el Estado y a nivel nacional, y por eso nosotros decidimos, pero hicimos todos los esfuerzos de manera transparente, y algo que pedíamos los turistas era encabezar la coalición. Eso no se logró y no nos pudimos poner de acuerdo. No hay ningún acuerdo, no hay nada, siempre lo he dicho, diálogos en el público con todo, acuerdos en el oscuro con nadie. Aquí tenemos PRI, aquí hay una fuerza del partido, aquí la gente cuando caminas en la calle, muchas veces nos llaman que reconozcamos nuestros errores, pero sin lugar a dudas a noar, todos nos dicen, eran mucho mejor ustedes que en el gobierno. Ustedes tienen más experiencia, tienen más resultados, y lo he dicho siempre, quien comete un ilícito, quien falta la ley, quien no cumple con la norma, tiene nombre y apellido, tiene credencial elector, quien vaya no es el PRI, no son las instituciones, son las personas, o quien falte a la ley, lo tiene que castigar, sea del partido político que sea. Por eso nosotros apostamos con la decisión de la militancia y venir con una candidata fresca, joven, echada para adelante, trabajadora, madre de familia, y Quintana Roo es un gran estado, yo siempre he tenido un gran orgullo por Quintana Roo, porque es conocido a nivel mundial, entonces aquí tenemos que trabajar, la gente es muy inteligente y tenemos que contrastar las propuestas, si tenemos una campaña de propuestas, ley de gente y el partido y nuestras candidatas y candidatas tendrán una gran propuesta para sacar de este tránsito temas de seguridad, temas económicos, temas de inversión, que probablemente que los podemos realizar. ¡Suscríbete al canal!